Junto a la unidad de espiritualidad de Udista, estamos a punto de iniciar un viaje hacia el amor de Dios. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Entremos al corazón. Entremos al corazón. Bienvenidos a todos los oyentes de la emisora Minuto de Dios. Estamos en este nuevo espacio. Les habla Jesús David. Estoy con mi hermano Jorge Carrero. Jorge, bienvenido. Así es, Chuchito. Qué alegría iniciar este espacio. Entremos al corazón de la unidad de espiritualidad de Udista, de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Este es un espacio para la reflexión de la espiritualidad de Udista. Vamos a hablar de San Juan Eudes, vamos a hablar de esta espiritualidad tan hermosa del corazón. Hay mucho que decir, Jorge, y para todos los oyentes y las personas que se conectan en este momento en el Facebook. Este es un espacio distinto, pero nos vamos a formar, a aprender de una manera distinta, Jorge. Y por eso los invitamos, queridos oyentes, para que los que están en Facebook compartan el link, claramente, y los que están en la radio, manden el mensajito y digan, y sintonicen en este momento la emisora Minuto de Dios. Estamos aquí en Entremos al Corazón. Agradecer al Padre Javier Rivero, el director de la emisora Minuto de Dios en Bogotá, al Padre Álvaro Duarte, el director de la unidad de espiritualidad de Udista, al Padre Fidel Oñoro, quien es el decano de la Facultad de Estudios Bíblicos y Pastorales de Uniminuto. Así es, Chuchito. Y en este espacio, como les comentábamos hace un momento, va a ser un espacio de reflexión, de encuentro con Dios, un espacio para poder disfrutar en ese gran amor del corazón de Jesús. Porque la espiritualidad de Udista no es otra cosa que la espiritualidad del amor. Y en compañía de San Juan de Udés, vamos a sumergirnos en esas corrientes, en esas fuentes maravillosas del amor de Dios que nos instruye, que nos conduce, que guía nuestros pasos, pero que por sobre todas las cosas, va diciéndonos día a día que debemos confiar más y más en ese gran amor. Vale la pena decir, Chuchito, que estaremos los martes a las 8 de la noche en este espacio, ayudándonos entre todos y entre todos a aprender, ¿por qué no? Por eso también es importante que ustedes, queridos oyentes, también, pues, si quieren participar, lo puedan hacer en algún momento cuando lo digamos. Los que están en redes sociales, en sus comentarios, claro que sí, este es un espacio para esto, para formarnos y crecer y conocer cositas de Juan de Udés que a veces desconocemos, ¿no? Eso es importante. Así es, así es. Y en estos días estamos en una campaña de formación en la vida de San Juan de Udés desde el perfil de Instagram y Facebook de la Unidad de Espiritualidad de Udés, donde tenemos una campaña, Jesús David, que se llama ¿Sabías qué? y día a día estamos compartiendo estas ideas, estos tips de Juan de Udés. Y es lo que vamos a hacer durante estas noches. Vamos a estar en vivo aquí en la emisora 107.9 FM, emisora Minuto de Dios Bogotá, y en el Facebook, la página de Facebook de la Unidad de Espiritualidad Eudista. Jorge, una de las maneras de entrar al corazón también es entrar en la oración. Así es, chuchito. Y creo que este también va a ser un espacio para él. Sí, vamos a entrar en este momento. Abramos el corazón. Oremos juntos. Abramos el corazón. Amado Señor, en esta noche te damos gracias por este encuentro, por este momento en el cual nos hemos reunido todos juntos, allí en nuestros hogares, nosotros aquí en la emisora, para alabarte, para bendecirte, para presentarte cada una de nuestras intenciones. Señor, hemos iniciado un nuevo tiempo litúrgico, el tiempo ordinario, y en este tiempo nos invitas a contemplar tu presencia en la cotidianidad de nuestra vida. Estaremos meditando y reflexionando, Señor, en tu vida pública, en la cual también nos invitas a cristificar nuestras acciones desde nuestro trabajo, desde nuestras realidades, desde nuestros estudios, desde lo que hacemos diariamente en nuestros hogares. Por eso queremos pedir una nueva fusión del Espíritu Santo. Venimos a alabarte, pero que esta alabanza pueda ser completada por tu Santo Espíritu. Que sea el quien tome el control de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras intenciones, nuestros deseos. Que nuestros afectos se rindan ante ti, Jesús, por esa nueva fusión del Espíritu Santo. Glorifícate, Señor, en este espacio. Que podamos entrar verdaderamente en la intimidad de tu corazón. Que no es otra cosa que entrar en la intimidad de tu amor. Señor, abriendo nuestro corazón, Señor Jesús, podamos también reconocerte a ti como el centro de nuestras vidas. Para que habites en Él. Para que vivas y reines en Él. Para que en todo momento podamos decir que junto a ti, con la fuerza de tu Espíritu Santo, somos otros cristos que viven, que caminan aquí en la tierra. Te seguimos dando gracias y te pedimos, Señor, por todos los oyentes que se conectan en este momento. Por las familias que están escuchando este programa. Para que en este espacio de formación, en este espacio de aprendizaje, también sea para glorificarte a ti, Señor. Y por eso te pedimos, Señor, por aquellos que se conectan. Para que los bendigas con tu gracia, con tu amor, con esa hoguera ardiente que es tu corazón. Que estas llamas de amor alcancen a cada uno de los oyentes que están conectados en este momento. A cada una de las personas que están conectadas en las redes sociales. Que sea tu amor bajo la luz de tu Espíritu. Glorificado seas, Jesús. Bendito seas. Queremos pedirte por las personas que se conectan a esta hora también, a esta transmisión en vivo, en Facebook. Pedimos por cada una de sus intenciones. Clamamos a ti, Señor, por todos los oyentes de la emisora Minuto de Dios. Glorifícate con tu presencia. Que podamos sentirnos guiados por ti. Pero que por sobre todo, al encontrarnos cara a cara con tu amor, podamos reconocer que no hay otra forma de actuar que la tuya, Jesús. Que debemos vivir a tu modo. Que solamente tu modo es el que puede guiar nuestros pasos. Pues tú eres el fin último de cada una de nuestras acciones. Y por eso nos entregamos y consagramos a ti con esta canción. Jesús, al contemplar en tu vida El modo que tú tienes de tratar a los demás Me dejo interpelar por tu ternura Tu forma de amar nos mueve a amar Tu trato es como el agua cristalina Que limpia y acompaña el caminar Jesús, enséñame tu modo De hacer sentir al otro más humano Que tus pasos sean mis pasos Mi modo de proceder Jesús, hazme sentir con tus sentimientos Mirar con tu mirar Comprometer mi acción Donarme hasta la muerte Por el reino Defender la vida hasta la cruz Amar a cada uno Como amigo Y en la oscuridad Llevar tu luz Jesús, enséñame Tu modo De hacer sentir al otro más humano Que tus pasos sean mis pasos Mi modo de proceder Jesús, yo quiero ser Compasivo con quien sufre Buscando la justicia Compartiendo nuestra fe Que encuentre una auténtica armonía Entre lo que creo y quiero ser Mis ojos sean fuente de alegría Que abrace tu manera de ser Jesús, enséñame tu modo De hacer sentir al otro más humano Que tus pasos sean mis pasos Mi modo de proceder Quisiera conocerte Jesús, tal como eres Tu imagen sobre mí Es lo que transformará Mi corazón en uno Como el tuyo Que sale de sí mismo Para dar Capaz de amar al Padre Y los hermanos Que va sirviendo al reino En libertad Jesús, enséñame Tu modo De hacer sentir al otro más humano Que tus pasos sean mis pasos Mi modo de proceder Enséñame tu modo Señor Es tiempo para renovarnos Encendamos nuestro corazón En el amor de Dios Jesús, enséñanos tu modo Que hermosa canción del Padre Cristóbal Fones Y iniciamos esta sección Enciende tu corazón Donde estaremos reflexionando Y compartiendo Sobre la vida De San Juan Eudes Que santo tan maravilloso Ya nos encontramos En vivo En nuestra página De Facebook De la Unidad De Espiritualidad de Budistas Y por allí damos saludos A nuestros hermanos de México Desde Yucatán Saludos también A Gerardo Puga Que está por allí Y todos ustedes Que están conectados A esta hora En nuestra emisora Minuto de Dios 107.9 Chuchito ¿Quién es San Juan Eudes? Vamos a ver Vamos a hablar un poco Sobre San Juan Eudes Especialmente Hoy estamos comentando Un tema fundamental De la vida de Juan Eudes Sus raíces terrígenas Antes de entrar A las raíces terrígenas Jorjito Yo creo que es importante Empezar con este primer programa Con la vida de Juan Eudes Como usted lo acaba de decir Y ver de donde nació él A veces escuchamos Acá en el minuto Algo muy breve De Juan Eudes Muy por encimita Y a veces decimos No pues La renovación carismática De pronto la conocemos Un poquito más De pronto conocemos Un poco más Al padre García Herrero Y vamos a hablar En este programa entonces De Juan Eudes Que es un santo Del siglo XVII Nace en 1601 Y esos son datos Yo los invito Queridos oyentes Y personas que están Allí conectadas Tengamos Ojalá una agendita Y apunten Apunten Porque puede que les sirva Entonces Es un santo Del siglo XVII Que nace en 1601 Y como bien lo dice El Papa Francisco Todos tenemos raíces Y este santo De este siglo Tiene sus raíces Y quisiéramos Hablar un poquito De su contexto familiar Jorjito De bueno Que rodea de pronto A su papá A su mamá Las dificultades Que tal vez pudieron tener En el momento En que Juan Eudes Nace Lo que rodeó Y también como La espiritualidad Y la fe De papá y mamá De Juan Eudes También ayudan A que se genere Un milagro Si exacto Y reconocer Que en la vida De Juan Eudes Nos encontramos En un lugar Geográfico específico Estamos En la Francia Del siglo XVII Especialmente En la zona norte En la Baja Normandía En un pueblo Llamado Rí De la provincia De Cannes Y todo este Contexto histórico Nos dice a nosotros Muchísimo Porque ¿Quién era Juan Eudes? Juan Eudes Era un normando Era un hombre De la región Norte De Francia Y esa región Norte Se caracterizaba Por muchas cosas Había sido invadida Por los bárbaros Había sido También evangelizada Tenían Un contexto Cultural propio Al mismo tiempo Pues la misma Experiencia de fe Era distintiva Eran de una De un comportamiento Diferenciado Para su época Y todo esto Nos define A San Juan Eudes De hecho Hay un detalle Importantísimo De su nacimiento Y es que Juan Eudes Él mismo Narra en un libro Que se llama El memorial De los beneficios De Dios Que él nació Por un milagro De la Santísima Virgen María ¿Por qué? Porque sus padres Para la concepción De la época Se decía Que habían recibido Un maleficio Y sin embargo ¿Qué era ese maleficio? Que no podían Tener hijos Y sus padres Hicieron una peregrinación Al santuario De la Virgen Y allá ofrecieron Su matrimonio Y al ofrecer Su matrimonio Pudieron concebir A su primer hijo Que se llamó Juan Juan Tenemos entonces A los papás Juan Eudes Que se llaman Isaac y Marta Isaac Eudes Y la mamá Se llamaba Marta Como lo acaba De decir Jorge Entonces tenemos Una situación En la cual Pues pareciera Que no podían Traer hijos Al mundo Y ya como que Y en la época Eso era difícil Lo que usted Lo acaba de decir Eso era señalamiento Eso implicaba Como maldición También Porque se suponía Que si estaban juntos Toda pareja Tenía que dar frutos Y los frutos Son los hijos La consagración Que hacen A la madre de Dios Que más adelante También Juan Eudes Va a renovar Yo creo que Parte de un milagro Y la devoción De este seno De este hogar Porque estamos hablando De una familia Que desde ya Se abandona En la voluntad De Dios Y yo creo que Eso también Nos debe decir Algo a nosotros Si y exactamente Y de aquí Podemos generar También una pregunta De qué manera Podemos contemplar Nosotros el actuar De Dios En nuestra historia Como lo ha hecho Juan Eudes Juan Eudes Vio que su nacimiento Era un milagro Del Señor Y así mismo Él nos lo dio a conocer Ahora tú y yo Que estamos conectados Hasta ahora En esta página De Facebook En esta transmisión En vivo Y a través de la emisora Minuto de Dios 107.9 Cómo contemplas El actuar de Dios Como milagro Que acontece diariamente En tu vida Y bueno Vamos a escuchar En este momento Al padre Álvaro Duarte Que es nuestro invitado De la noche Que nos va a ayudar También a reflexionar Un poco sobre Esas raíces terrígenas De Juan Eudes Es importante Jorge Lo que les dije ahorita Si tienen algo Que anotar Háganlo Sigan daticos Porque estamos dando Daticos aquí Que nos van a ayudar A entender un poco más Sobre quién es Juan Eudes Quién fue en su época Y yo creo que Estos daticos Que estamos botando Aquí de un momento a otro Nos van a ayudar A entender eso Si es correcto Todos los martes A las 8 de la noche Usted sabe que tiene que estar Allá en su casa Con su cuaderno Su esfero Y a tomar nota De esta vida De San Juan Eudes Y en esta noche Tenemos junto a nosotros Al padre Álvaro Duarte Director de la unidad De espiritualidad Eudista Eudistólogo Que nos va a hablar También sobre Las raíces terrígenas De San Juan Eudes Bienvenido Padre Álvaro Muchas gracias Jorge Un saludo muy especial Para todos ustedes Normalmente Las personas Todos Pues tenemos Un trasfondo Que nos ayuda Y en cierto sentido Nos condiciona Tanto en la época Como en el lugar Es decir En el espacio Y en el tiempo Y también para San Juan Eudes Pues esto es válido No es la excepción ¿Y quién era San Juan Eudes? Ya aquí con esta misma pregunta Más bien nos remitimos A su familia Y a su tierra Y a las circunstancias Que había Por una parte San Juan Eudes Obviamente es francés En nombre Decimos Eudes Pero en francés Tiene otra pronunciación Distinta Y era normando Tal vez es como el primer punto Que tenemos que aclarar ¿Qué significa que era normando? Esto es una historia Un poco larga Pero tenemos que entenderlo bien Para saber Sus raíces Su comportamiento Los normandos Como la palabra misma Lo dice En nord Y man Significa Los hombres del norte El hecho De que la raíz No sea francesa Ya nos pone Un cuestionamiento Porque Su Tierra Tiene Un origen Distinto Es lo que hoy Podríamos llamar Los vikingos Que así lo llaman En este momento Personas que venían De la península Escandinava Y que Eran guerreros Como lo sabemos Por las películas Que por la historia Que leamos Invadieron Francia Invadieron Varias veces Francia Incluso Amenazaron Con llegar A París Y tomarse Prácticamente Toda Francia Ante eso El rey De Francia Capituló Y les dijo Bueno No lleguen a París Y yo les doy Un buen territorio Del país Y así lo hizo Les digo El territorio Que compone La Alta Normandía La Baja Normandía Y la Bretaña En parte También Que se llama Bretaña Por distinguirlo De la Gran Bretaña Esta sería La Bretaña menor Como le llamaron Los latinos Britania menor Esto hace que Ya las personas De Normandía Como lo es San Juan Eudio Sea la Alta Normandía O la Baja Normandía Son personas Que se distinguen Por tener Un carácter Muy firme Por ser Emprendedores Por ser En cierto sentido Aventureros Entre comillas De modo que En San Juan Ede vamos a encontrar Algo de eso La lengua normanda Desapareció Se perdió En tanto que La lengua bretona Se conserva Y la están ahora Diríamos Resucitando Pero la lengua normanda Dejó algunos Influjos En el francés No es el momento De meternos Por ahí Diríamos Esto ya está Como dando Una herencia Digamos Genética Cultural De raíz De Vikingos Llamémoslo así Que es la palabra Que usamos En este momento Para San Juan Eudes De su decisión De su disciplina De su tenacidad Y de su deseo De expandirse Entre comillas También Vamos a ver Como Juan Eudes No descansa Prácticamente Es un hombre Que hizo Más de 100 misiones En Francia Y no eran misiones De una semana O 15 días Podían ser Hasta de Cuatro semanas Seis semanas Sumamente largas Iba una Detrás de otra Pero no solamente eso Además de eso Fundó La congregación De los padres Eudistas Llamados De Jesús y de María Por el título Que San Juan Eudes Le colocó Fundó La congregación De las hermanas De Nuestra Señora De la Caridad Del Refugio Que en este momento Son las hermanas Del Buen Pastor Se identifican Con las hermanas Del Buen Pastor Y fundó Además de eso Una Comunidad Una organización Laical Que se llama La Sociedad De la Madre Admirable Eran laicos Y laicas Que vivían En compromiso Y en voto De castidad Y grandes personajes De la nobreza Tomaron Esa decisión Podemos pensar En Jean de Bernier Uno de sus amigos Fundador De la ermita En Camp En francés Le dicen Lermitage Un lugar Para hacerse Retiros Y para ir A orar Esto Esto nos implica También Otro elemento Que yo mismo Admiro Como hace San Juan Eudes Para no solamente Atender Las tres fundaciones Sino Hacer misiones Y escribir Una serie De libros De los cuales La mayoría Nos queda hoy Son Se editaron En francés En Doce tomos Posteriormente Apareció otro Serían ya con ese Trece tomos Pero se perdieron De esto en alguna parte Son cuatro tomos De sermones Ya serían Diecisiete Tomos Gruzos Más Un libro Llamado La infancia De Jesús Más Un libro Llamado Todo Jesús Más Un libro Llamado El corazón De Jesús Esto Toda esta Se Diríamos Actitud Y Y acciones Que responden A La firmeza A la productividad Al deseo De salir De su tierra De Normandía De Camp De Rí Concretamente E irse prácticamente Por toda Francia Dedicando misiones Hasta en la corte De comisiones A los soldados En los cuarteles Era incansable Este hombre Como hizo Para escribir Tantos libros Como hizo Igualmente Para atender Las fundaciones Es Solamente Diríamos Con una herencia Firme Guerrera Como recibió De los normandos Podría ser Eso Por una parte Por otra parte Obviamente La tierra De Normandía Es una planicie Pues prácticamente Toda Francia Es plana Muy verde Muy hermosa Y pienso Que también Eso Le ayudó Un poco En su vida De Contemplación Que siendo Una espiritualidad Muy aterrizada Muy encarnada También es una Espiritualidad Contemplativa En cuanto Que se eleva Realmente En unas oraciones Que uno dice Como hace Este hombre Para hacer Unas oraciones Tan Intensamente Bellas Y apasionadas También Como decir Tú eres Mi todo Jesús Es mi todo Es mi tesoro Es mi felicidad Es mi alegría Cuanto quisiera yo Amar más A Jesús Te amo Amantísimo Esas muchísimas oraciones Que nos están colocando Frente A una manera De ser Muy especial Muy concreto Por otra parte En cuanto a sus raíces Pues eran La sociedad En ese momento Era una sociedad Agrícola Es decir Vivía del campo Todos los países En Europa también Claro En Francia también De la ganadería Y de la agricultura Y esto lo conoció San Juan Ebrides Y su familia Precisamente Trabajaba En el campo Pronto Una señora De la nobleza Se da cuenta De que Este es Lo conoció Niño Es un niño Inteligente Y ahí dijo Yo le pago el colegio En Francia Y lo mandaron allá En aquella época Era internados Lo mandaron Al colegio De los jesuitas Allí va A destacarse En sus estudios También Parte De la De la estudio De la academia También es un hombre Admirable Lleno de energía Basta leer Algunos de sus Escritos Estoy pensando En este momento Por ejemplo En su gran obra Sobre el corazón De María Una obra En la cual Cita De manera Sobreabundante Es un erudito Cita textos bíblicos Muchísimos textos bíblicos Cita igualmente Los padres de la iglesia Especialmente A San Agustín San Juan Fisóstomo Y es Cita también Teólogos Teólogos Muchos teólogos Santo Tomás De Aquino Cita también Teólogos No solamente Franceses Italianos Sino españoles También Y cita también Muchos místicos Muchos santos místicos Cuando uno mira Por ejemplo El libro que inspiró La Escuela de Espiritualidad Francesa Y que San Juan Ebrez También toma Que es La Perla Son libros gruesos Cita San Bernardo También Uno dice Como Tiene tiempo No solamente De hacer lo que hace Sino de leer Porque sus escritos No son solamente Hablar, hablar, hablar Hablar Sino que tienen Están llenos de citas Es decir Que Tienen De acuerdo a su época Los requerimientos De Digamos Académicos Para la publicación De una obra Y tampoco Él publicó Las obras Porque Nació Y pagó La publicación O se la pagaron Sino que La sometió Al juicio De los doctores De la Sorbona Que era como El gran Foco Académico De la época Y yo vuelvo A preguntarme Cómo un hombre Puede hacer Tantas cosas Al mismo tiempo Pero Además de eso Pienso yo Que en parte Claro que La afirmación Que voy a hacer Puede ser Exagerada En parte Los paisajes Y la vida Fueron como Un escenario Para su oración Para sus Relaciones Con el Señor San Juan Eudes Lo dice el Padre Milsa Al final de su libro San Juan Eudes Tuvo visiones Concretamente De la Santísima Virgen Y aunque No hubiera aparecido En el libro Del Padre Milsa Yo digo Dice unas cosas Tan elevadas Tan profundas Que se consiguen No solo Por reflexión Sino Tiene que haber Una parte De la acción Del Espíritu Santo En él Una de sus Visiones Vivió En una época También De contrastes Grandes A nivel político Eran los pobres Que trabajaban Mucho Y eran mal pagados Y era el esplendor Del Rey Sol De Luis XIV Que construyó Versalles Y construyó Otras maravillas Que vivían En el Louvre Pero entonces Él sabe conjugar Esas situaciones Para llevar Tanto a ricos Como a pobres Tanto a campesinos Como a gente ilustrada Tanto a religiosas Y religiosos Místicos Como a las Prostitutas Y a los presos Llevar la palabra De Dios Pienso yo Que esas son Como las raíces De su tierra De su nacimiento Y podríamos llamar así De su sangre Para encontrar Una personalidad De tal calidad Y un hombre También de tal Santidad Como Juan El Luis Bueno querido Jorge Acabamos de escuchar Entonces al padre Álvaro Duarte Quien nos ha Introducido un poquito En las raíces De Juan Eudes Y ese es el tema De este día De esta noche Estamos hablando Un poco De las raíces De Juan Eudes Del contexto Que lo rodea Un poco Y quisiera Que también Profundicéramos Un poco Jorge De lo que rodea Juan Eudes De niño Cuando nace Esas cosas Que son interesantes Conocerlas Si así es Jesús Y fíjate Un detalle importante Cuando nació Juan Eudes Juan Eudes Nació Un 14 de noviembre Del año 1601 Y él dice Que por gracia De Dios Recibió El bautismo Aunque lo lamenta Dos días Después De su nacimiento Y vemos Durante todo El ministerio Cesarotal De este hombre De Dios Un amor apasionado Por este sacramento Del bautismo Porque en él Reconoce Su existencia O su origen Como cristiano Y del mismo tipo Su vinculación Profunda Con Jesús A partir de ese sacramento Es un hombre Consciente Del sacramento Del bautismo Porque más adelante Va a escribir Sobre este sacramento Y en otro momento De este programa También vamos a hablar De ello Pero para él La fecha Del día Que lo bautizaron Es tan o más importante Que el día del nacimiento Nosotros solo no sabemos El día que nacemos Y tal vez Valdría la pena Preguntarse Los que nos están viendo Cuando los bautizaron Y A veces uno dice Cuando fue Más o menos Como en noviembre Como en agosto Pero no se sabe bien La fecha Pero Juan Eudes Esto es supremamente Clave Jorge Porque Precisamente Es entregar A mismo Dios Lo que Dios mismo dio La misma vida Que Dios le dio A estos padres Isaac y Marta Que lo suplicaron ¿No? Suplicaron Suplicaron Que viniera Un niño Porque no podían Tener hijos Si así es Jesús Y fíjate que Que importante También nosotros Reflexionar Lo que tú decías Hace un momento Sobre la importancia De nuestro bautismo El sentido Que tiene El hacernos hijos De Dios El sentido Que tiene también El cobrar una nueva O el recibir Una nueva identidad La identidad De hijos Pertenecientes Al reino de Dios Pertenecientes A una nueva dignidad Y Juan Eudes Eso lo celebraba Y lo disfrutaba Y en este libro También que se llamaba O se llama Perdón El memorial de los beneficios De Dios Lo destaque Dice Por gracia de Dios Fui bautizado Y recibí la dignidad De ser hijo de Dios Y en ese contexto familiar En ese contexto de fe En esa experiencia De Dios Tuvo muchos Muchas personas A su alrededor Que lo supieron orientar Y le ayudaron También a apasionarse Cada vez más Por una experiencia Íntima con Jesús Entre ellas conseguimos A una persona Importantísima Que podemos decir Que fue La directora espiritual Por decirlo así La guía espiritual De Juan Eudes En su época Que era Madame de Camilí El padre Camiló El padre Perdón El padre Álvaro Lo mencionaba Hace un momento En el video Que nos preparaba Y en la reflexión Que nos hacía Y nos decía Que esta mujer Pues creyó En la experiencia De fe de Juan Eudes Y dice el padre Paul Misá En la biografía De Juan Eudes Llamada Un artesano Del siglo XVII Que esta mujer Se sentaba a conversar Largas horas Con Juan Eudes Algo interesante Ya tenemos varios datos Curiosos Queridos oyentes Ya tenemos la fecha De nacimiento ¿Cierto? Tenemos la fecha Del bautismo Tenemos el nombre De los padres De Juan Eudes Aquí les botó Otro dato curioso ¿Cuándo hizo La primera comunión Juan Eudes? A ver Pregunta 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 Esa pregunta Queridos oyentes Es importante Porque acabamos De vivir una fiesta ¿Qué vimos el domingo pasado? La fiesta de Pentecostés Entonces Nos dice La biografía De Juan Eudes Que recibió La primera comunión En la fiesta Precisamente De Pentecostés De 1613 Eso yo creo que Nos va a ayudar A entender un poco Pues también Esta entrega Al Espíritu Porque Juan Eudes También tiene Bastantes escritos Sobre el Espíritu Santo Y nos va a ayudar A entender Cómo el Espíritu Santo También moviliza su vida Hay una cosa Y ya que estamos Acabando de pasar Pentecostés Que Juan Eudes Dice que A mí personalmente Me toca mucho Y es Que dice Que el corazón Del padre Del hijo Es el Espíritu Santo Llegar a ese tipo De conclusiones Que Jorge Uno no lo hace así Porque es un hombre Totalmente dedicado A la oración Totalmente También místico En un momento Vamos a hablar De ello también Y bueno Vamos teniendo Más datos curiosos Jorge Si así es Chuchito Y al contemplar Todos estos acontecimientos Toda esa historia De Juan Eudes Debemos hacernos la pregunta Ustedes que están allí Conectados En el Facebook Y ustedes que están Escuchándonos en la emisora Que importancia Tiene para nosotros Las raíces De nuestra familia Para nuestra experiencia Cristiana Que importancia Tiene que hayamos Crecido en un hogar Cristiano O que importancia Tiene que Hayamos conocido En un momento Específico De nuestra historia A Dios Porque Contemplar O reflexionar O acercarnos A la experiencia De vida O a la vida De un santo No es otra cosa Que ver Como su testimonio De encuentro con el Señor De encuentro con Dios Nos dice a nosotros Que si es posible Pero al mismo tiempo Al ver todas estas raíces De Juan Eudes Podemos Debemos También pensar En cuáles han sido Nuestras raíces De qué manera Todo nuestro proceso De crecimiento De desarrollo Nos ha conducido a Dios Y qué cosas De mi historia Han abierto También la puerta A la experiencia De Dios En mi vida Importante lo que Acaba de decir Jorge Porque Jorge Creo que En un mundo En el que a veces Nos esmeramos tanto Por salir adelante Entre comillas Por estudiar Por trabajar 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 Pero a veces Nos quedamos Cortos En el momento De recordar De dónde venimos La ciudad De la que somos Originalmente Los padres Que tenemos El lugar El lugar Cuando recordamos Nuestra infancia Tantas cosas bonitas Y entender que Cada cosa Jorge En cada cosa Dios estuvo presente En Juan Eudes Es importante esto Porque Entendemos un santo Que es consagrado Antes de nacer Antes de nacer Se le entrega a Dios Por sus mismos padres Viene y nace al mundo Y es un niño Un joven Que también vive En torno A la experiencia De Dios Yo creo que Todo suma Si, si así es Todo va sumando Y al igual que Con nuestra vida Todo va sumando Y todo nos va hablando De Dios Y fijémonos en un Otro detalle Importante de esta vida De Juan Eudes En su infancia Resulta que Él ya había leído El evangelio Había estudiado la palabra A pesar de que En esa época La palabra de Dios No era tan cercana Para el pueblo Era difícil Encontrar una Biblia Hoy en día Usted la descarga el celular Exactamente Uno la carga para todos lados Y la Biblia No estaba en la lengua Vernácula Es decir En la lengua propia De cada país Pero Juan Eudes Que había escuchado Las narraciones De la vida de Jesús Por buenos sacerdotes Por hombres y mujeres Piadosos Que estuvieron a su alrededor Escuchó una vez El pasaje De que Jesús Puso la otra mejilla ¿Verdad? O invitaba a poner La otra mejilla Y Juan Eudes Hizo lo mismo Un día un conflicto Que tuvo con un compañerito De su colegio Allí de donde Él se encontraba Lo golpeó ¿Y qué hizo Juan Eudes? Se acercó Y le puso La otra mejilla En sentido pues quizá También de humildad De reconocer Que su vida Debería configurarse Con la vida de Jesús Sin duda Esos acontecimientos De Juan Eudes Niño Nos ayuda a entender Hombre Es que realmente Es un personaje Un personaje del siglo XVII Que se va entregando Totalmente a la experiencia De Dios Lo que usted acaba de decir Del compañerito Pues es bien interesante Y también hay otro episodio Del cual recordamos Un poco a Juan Eudes Que se le perdió A Don Isaac Imagínese Así es Don Isaac Y donde se le petió El hijo Y dicen que Encontraron a Juan Eudes También Cerca a un templo Y estaba también Queriendo profundizar Un poco más De la experiencia de Dios Eso también Nos ayuda a entender Un niño Un joven Que se está interesado Por Dios Que interesante Eso para Esta actualidad En la cual Pareciera Que los jóvenes Y los niños Como que se están Listantes De esta experiencia espiritual Pero es posible Pero usted se da cuenta Por qué Jorge Porque Les conducido en parte Por el papá Don Isaac Y la mamá Doña Marta Los dos Son testimonio Para su hijo Y yo creo que Eso también Debe cuestionar A los padres De familia Cómo vamos Conduciendo A los hijos A esta experiencia espiritual Si es correcto En una sociedad Que muchas veces Anda tan Tan vertiginosa Tan afanada Tan a la carrera Quizá perdemos El sentido De inculcar La experiencia de fe En nuestro hogar Que detalle Tan hermoso Un ejemplo Reunirnos Si no podemos Todos los días Por lo menos Un día a la semana El día domingo Almorzar juntos Y darle gracias a Dios Por los alimentos Todo esto se va inculcando Desde el hogar Y quisiéramos invitarles También ustedes Que están allí Conectados En nuestro Facebook A que nos cuenten Cuáles han sido Las experiencias Importantes de su vida En las cuales Pues sus raíces Lo que han aprendido En su familia O a lo largo De su vida Le han conducido A creer más En el Señor Porque muchas veces Pues la vida Se nos pasa Y no nos detenemos A meditar En como Dios Ha obrado En nuestra historia Muchos acontecimientos Podemos decir De Juan Eudes Él al reconocer También cuando niño Que había nacido Por un milagro Pues eso se lo habían comentado Seguramente sus papás No hay otra forma Por la cual Juan Eudes Se ha enterado Él hace voto A la Santísima Virgen María Y estando en el colegio De Caen Con los jesuitas Se acerca Y participaba En lo que pudiéramos decir Actualmente Era la Legión de María De la época Porque era La comunidad De la Santísima Virgen María Un niño metido allá Un niño metido allá Pues yo he visto Muchos niños No sé si ahorita tanto Pero anteriormente Se veían muchos niños En la Legión de María Bueno pues Juan Eudes Era uno de ellos Uno perteneciente A la Legión de María Y resulta que Estando allí En el colegio de Caen Junto a los jesuitas Inspirado también Por uno de sus Directores espirituales En el colegio Él hace voto De castidad A la edad De 12 años Él se consagra A la Santísima Virgen María Y le entrega su vida Por completo Y esa promesa Que le hace La Santísima Virgen La lleva consigo Hasta su muerte Que entregó su vida Más adelante En el sacerdocio Esto que hace Juan Eudes Es un símbolo Una entrega total Que empieza a ser Y entendemos A un santo Que definitivamente En todo momento Está pensando En cómo formar A Jesús en su corazón Pero a ejemplo de María Porque la experiencia También de María Para Juan Eudes Es bien importante Es íntima Es que Jorge Llegar a decir En su edad adulta Que el corazón de Jesús Y el corazón de María Son un solo corazón Es porque esta experiencia Definitivamente Lo ha transformado Y esto Empieza desde la infancia Como lo estamos viendo ahorita Empieza desde La edad temprana Y en ese sentido Queridos oyentes Yo espero Que allá estén Con su agendita Como les dijimos ahorita Anotando estos datos curiosos Que les estamos dando De la vida De San Juan Eudes Para que eso También lo podamos llevar A nuestra vida A nuestros contextos Y podamos crecer En la espiritualidad Eudista Y Jorge pues también Trae un cántico Que nos va a ayudar A introducernos También un poco más En el pensamiento De San Juan Eudes Porque sin duda Estamos ante un santo Que no solamente Razonó y ya Sino que Se dejó tocar Desde la experiencia De Dios Y desde esa experiencia Incluso mística Pudo decirle mucho Al mundo A la iglesia Y nos sigue diciendo Mucho hoy en día Así es Chuchito Así es Bueno vamos a disponer También disponernos En este momento En oración Vamos a entregarnos A Jesús Y con este canto Eudista Vamos a decirle Que le presentamos Nuestra vida Que nos entregamos Completamente a Él Y que al contemplar Esta vida Y esta historia De San Juan Eudes No solamente Nos quedamos Con esa historia Como si fuese Una historia distante Sino que Queremos también Llevarla a nuestra Propia realidad Para contemplar La manera como Dios Ha orado en nosotros Quiero invitarte Allí en tu casa En tu hogar A que cierres tus ojos A que dispongas Tu corazón Y te presentes Al Señor Diciéndole a Jesús Que quieres Darte todo Por completo A Él Me entrego a ti Amor irresistible Ven Y me abandono En ti Ven 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 a mí Y establece Tu amor En mi Señor Dios 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 Es mi amor Tú que eres Todo amor Por mi Jesús Que yo Sea también Todo amor Todo amor Para ti Todo amor Para ti Todo amor Amor Danos Danos la gracia Jesús De poder Contemplar Cada una De las formas Cada una De las maneras En las cuales Tú te has Revelado A nosotros Por las cuales Tú nos has Dicho Que estás Junto a nosotros Permite abrir Nuestro corazón Para disponernos Completamente A ti Para decir Que nuestra vida No tiene Ningún sentido Si no está Junto a ti Pues nos entregamos Plenamente A tu amor Para que vivas Para que habites En nuestro corazón Para que nos llenes De tu presencia Pero por sobre todo Para que conduzcas Nuestros pasos Y con este canto Que es Un escrito Un acto de amor A Jesús De San Juan Eudes Queremos decirte Que nos entregamos Por completo A ti que eres El amor Irresistible A ti que eres El amor Incalculable A ti que eres Ese amor Pleno Hoy abrimos Nuestro corazón Para recibirte Para que conduzcas Nuestros pasos Pero por sobre todo Para decirte Que aquí estamos Disponiéndonos A tu servicio Gracias Señor Por tanto amor Por tanta misericordia Gracias por tu presencia En nuestra vida Glorificado seas Hoy siempre Señor Bendito seas Insaltado seas Hoy siempre Señor No guardemos Lo que hemos escuchado Emprendamos Nuestro camino Juntos Para la misión Bueno querido Jorge Queridos oyentes Tenemos entonces En base a lo que hemos estudiado Hoy Lo que hemos escuchado El día de hoy Una propuesta Para ustedes Es una propuesta Para que la puedan aplicar En su casa En su familia Y es la siguiente También pues no te Tome apuntes De esto que le vamos a decir Yo insisto mucho Con el apunte Dice así Proponer Hacer una oración De alabanza a Dios Por la vida Y la forma Como se ha revelado En nuestra historia De fe Repito la propuesta Perdón Hacer una oración De alabanza a Dios Por la vida Y la forma Como se ha revelado En nuestra historia De fe Eso es bonito Así es Así es chuchito Porque No es solamente Quedarnos con Con este hablar De la vida De Juan Neutras Sino llevarlo también A nuestra realidad Y de que manera Podemos hacer pues Vivas estas raíces Terrígenas De nuestra experiencia De fe O sea Nuestras raíces terrígenas Como las podemos conducir En nuestra experiencia De fe Pues desde esa propuesta Vamos a hacer Durante esta semana En cualquier día En cualquier momento Que tú tengas ahí En tu casa En tu hogar Una oración De alabanza Por tu vida Y la forma Como Dios Se ha revelado En tu historia Como tu historia Se ha hecho Una experiencia de fe Y solamente De esta manera Pues podemos Estar allí juntos Para la misión En la medida Que oramos juntos Allí nos vinculamos Y nos encontramos Que bonito es recordar Jorge Y a veces No sé si a ustedes Les pasa Cuando ven los álbumes De su infancia Cuando está Jorge Allá saliendo De la bañera De bebé Cuando sale Haciendo la primera comunión Esas cosas Como que nos trasladan De una vez A nuestro contexto Y nos dice Dios estuvo grande Desde allí Y como desde allí Dios ha dicho Camino con nosotros También Esa es la tarea Entonces Hacer alabanza a Dios Por la historia De fe Que ha hecho En nuestra vida Entonces Jorge Hay como una tarea Un compromiso Entonces Para esta semana Si así es Bueno que podamos Si es posible Como decía Jesús Buscarle nuestras fotos De cuando fuimos Bautizados De esas fotos Cuando teníamos de pequeño Y darle gracias a Dios Por esas circunstancias De nuestra vida Cuando recibimos La primera comunión O hasta cuando Cuando pues No importa Si están en blanco y negro No importa Si están en blanco y negro Búsquenla Si las encuentras Pues nos la pueden compartir También allí Al Facebook De la unidad Espiritualidad Audista O compartirlas también Aquí a la emisora Minuto de Dios Pero recuerden Que la tarea Para estar juntos Para la misión Durante esta semana Es hacer una oración De México De México De las distintas partes Allí en el Facebook De nuestra unidad De espiritualidad Audista Hora Colombia Ocho de la noche Y recuerden allí Tener su qué Su libreta Y su esferito Ahí Yo era Mejor dicho Porque esto De aquí a diciembre Tiene que tener Unos apuntes De ustedes Y de hecho Pues podemos mirar También cómo interactuamos Con ustedes Para que ustedes También nos compartan Lo que han escrito En esa libretica Sí, es así de Chuchito Y saludamos también Bueno, ya despidiendo Nuestro programa A los misioneros De la infancia de Jesús Que estuvieron allí conectados A Gerardo Puga A Nora Naranjo A Patricia Cárdenas Nuestra querida Asociada Audista A Leonor Plata De Barón A las hermanas Del Buen Pastor Que estuvieron también Allí conectadas A Elvira Roldán La coordinadora De campus De nuestra unidad De espiritualidad Por ahí estaba Elvirita conectada Elvirita Algún día te vamos a esperar También por aquí Para que nos acompañes A Dan Jan A Fanny Rojas Todos ustedes Han sido un don de Dios Para nosotros en esta noche Y bueno, le damos gracias A Dios en primer lugar Por este espacio En la emisora Minuto Dios 107.9 En dirección del Padre Javier Riveros Con nosotros Nuestro amigo Juan Carlos En el Máster Y también damos gracias Al Padre Álvaro Duarte Director de la Unidad Espiritualidad Audista Al Padre Fidel Oñoro Decano de la Facultad De Estudios Bíblicos Pastorales Y de Espiritualidad De Uniminuto Y a cada uno de ustedes Queridos oyentes Muchas gracias por estar Dios los bendiga Y nos vemos en ocho días A las ocho de la noche Recuerden En este espacio Entremos al corazón Gracias por acompañarnos En este espacio De la Unidad De Espiritualidad Audista La próxima semana Nos volveremos a encontrar Para que juntos Entremos al corazón De Espiritualidad Audista De Espiritualidad Audista De Espiritualidad Audista